Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Espero que se me escuche bien, por favor, eh En verdad, tío, con este ángulo, que es el que siempre utilizo para grabar y demás Tipo, para este tipo de vídeos, parece que la caca me quiere comer Literalmente, ahora mismo parezco que soy enano, pero no Una estatura media, chavales, media, tampoco soy alto, pero ya me entendéis, ¿no? Chavales, no me entetengo más Un vídeo que, sinceramente, nunca me esperaba que iba a hacer Y la verdad es que estoy súper nervioso, pero bueno, lo voy a hacer ya del tirón Llevo no sé cuántos intentos, y nada, lo vamos a hacer de una Hoy vamos a hacer un unboxing que me ha traído una cosita Ubisoft, Rainbow Siege Y la verdad que darle la gracia, ¿no? Por confiar en mí, sobre todo a vosotros, ¿no? Por el apoyo y demás, que sinceramente es una locura Y joder, que ahora mismo a mí me haya llegado Esto es como, wow, ¿sabes? Literalmente Tenía que hacer este vídeo, tenía que enseñarlo Estoy literalmente más nervioso que nada Y la verdad es que tengo una ilusión ahora mismo Por ver ya lo que hay Y demás, impresionante Así que, no me voy a entender más ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, que ya sale aquí del tirón! Pero esto que... ¡Jajajaja! Pero escúchame, si cuando os digo Que ahora mismo la caja parece más grande que yo Es que, no miento, ¿eh? Literalmente, mirad Madre mía, pero esto que es Por Dios y por la Virgen Madre del Señor, amigos ¡Eh! ¡Eh! Que decir de mi pantalón rosa Impresionante, ¿eh? Chavales ¡Wow! Es que no Mirad esto ¡Wow! ¡Qué maldita locura! Sí, efectivamente La caja del año 5 de Ubisoft Eh... No sé, una locura, tío No sé ¿Qué maldita va a estar? Preciosa, ¿eh? Lo tengo que decir de preciosa Y sinceramente no me voy a entender mucho Tampoco quiero que sea largo este vídeo Y la verdad es que Joder, no me quiero poner aquí Sentimental Porque yo no soy de esto Pero que es impresionante, tío Es que yo ahora mismo Tener esto en frente Es como una locura, ¿sabes? No sé ¡Hostia! Que esto ya se abre Vale, pues mira No me voy a entender más Vamos de una, chavales Tremenda caja, por cierto La verdad Me parece una locura Sinceramente Ah, bueno, por detrás Me parece una locura En serio Me parece una maldita locura Es preciosa la caja Y la verdad es que vamos a abrirla ya Es que no me aguanto No aguanto más, ¿eh? Literalmente no aguanto más Vea, va Toma ¡Olé! Mirad ¡Wow! Esto te lo juro Que es lo que más ilusión Me hace de la caja Os lo juro que es la propia caja Tío Es preciosa, hermano Literalmente me casaba con ella Mirad esto Mirad esto, tío Qué maldita pasada, tío Como ese ¡Wow! Como ese doradito ¡Wow! Qué locura, tío Me parece una pasada En serio, ¿eh? Y bueno, ya aquí Podemos ver Que hay una gorrita, ¿eh? Tipo, de primeras Una gorla ¡Oh! Esto me lo pongo yo ya De una A ver A ver A ver ¡Olé! Amigos ¡Oh! Y el chibi de finca ¡Oh! Impresionante Nada, en verdad Una gordita bastante guapa Qué bonita que es, tío Qué bonita que es En serio Me parece una locura La gorla, ¿eh? Sinceramente me veréis En algún que otro vídeo Ya utilizándola Me parece una maldita pasada Y sinceramente lo he dicho Es una locura Me parece impresionante La gorla La verdad ¡Chibi! De finca Mi primer chibi Nunca he tenido un chibi La verdad Mi primer chibi Es finca Bienvenida Amiga No será la última De hecho Se vienen cositas nuevas Y como os dije El setup Va a cambiar bastante Prosigamos Aquí Hay una caja ¿Cómo decirlo? Una caja blanca Que centralmente No sé lo que es ¡Ah! Esto ya sale de una Pues de puta madre Esto Vale Perfecto Pues una caja Que de momento No sé lo que es Ahora veremos ¿Vale? Pero ¡Uh! ¡Uh! Cartitos Cartitas Chavales Una carta Qué bonito Por Dios Qué bonito También pondré Una Fotos ¿Vale? De cómo De cómo se ve La caja Y todo eso Por dentro Y demás Bueno Aunque ya se puede ver Un poco Cómo está aquí Colocado todo Y demás Pero eso Me parece una locura Cartitas Vamos a verla Vamos a verla Si hay que verla Y esto que es Como una chapa ¡Ay! Qué locura Qué bonita Tío A ver Qué maldita locura Tío Mirad esto ¡Wow! Qué maldita locura Tío Estoy temblando ¿No? Estoy temblando Qué guapada Tío Me parece una locura Le hecha Qué locura Tío Me parece una pasada En serio Qué locura Vale Y aquí cartitas Vamos a ver Vamos a abrirlas Vea Esto que es una colección Vamos a ver ¡Uy! Bonito ¿Eh? Bonito ¿Eh? Qué chulas que son Vamos a Vamos a abrirlas Vea A ver Con el cuchillo Con el cuchillo Y los unboxings Las pocas cajas Que me envíen Las abriré Con este cuchillito Que tengo Aquí Esto que tienen como aquí Ah efectivamente Una pegatina ¡Uy! 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 Qué locura Mira, mira, mira ¡Olé! ¿Cómo se abre esto? ¿Vamos a abrirlo? Qué locura Mira, aquí podríamos ver A Sledge Qué locura Supongo A ver Que supongo Que tipo Será atacantes Y defensores ¿Verdad? Que hay muchas cartas Tipo Sledge Sash Fuce Qué locura Tío Glass Maverick Qué locura Y a ver En defensa A ver Dime que son distintas Dime que son distintas ¡Ay! Efectivamente Señor Tachanka ¿Eh? Que por cierto Hoy Tachanka El reward De Tachanka Amigos A las 7 Hora española Lo tenemos ahí Cartitas de Remusich Preciosa La verdad El diseño Me encanta Tío El diseño Me encanta Tío Me parece una locura En serio Me parece una maldita locura El diseño Y la verdad Es que esto Creo que es una chapa No sé si será Algún imán O lo que sea Pero es guapísimo Tipo Sledge Y aquí detrás Bueno El iconito Del año 5 Que por cierto La caja Para mí La caja La mejor de todas ¿Eh? Tipo El diseño Me parece una maldita locura Y no sé Tío Una pasada En serio No para de mirar el chive Te lo juro Me encantan los chives Vale Pero sigamos A ver qué hay más Tipo En la caja No hay nada más ¿No? Vale Perfecto Es que la caja Es preciosa Literalmente es preciosa Vale No hay nada más Perfecto Pues cerramos La La Cerramos la La cajita Y vamos a abrir esto Vamos a abrir esta Esta caja blanca Vamos a romper esto aquí Mirad Mirad qué arte tengo yo Para estas cosas Fíjate que yo esto No estoy entrenado Yo esto no estoy acostumbrado A abrir este tipo de cajas Me encanta Te lo digo Es una locura Vale A ver ¿Cómo se abre esto? Tipo Vale Digamos que se me ha complicado un poco ¡Eh! Pero ya la tenemos Vamos amigos Vamos a ver que tal Vamos a ver que es Tipo Espero que A ver Ya se lo Tipo Sé lo que es ya Pero sinceramente Tengo ganas de verlo Tipo Vamos a ver Vamos a abrir esto Ah, efectivamente A ver A lo mejor los tiro Que yo soy muy patoso Para todas estas cosas Vamos a ver Uy Lo estoy abriendo bien Sí Lo estoy abriendo bien Efectivamente Los cascos De Remus Que locura Por cierto Son A ver dónde está la etiqueta Hoy el cuchillo de los unboxings Se me han caído Vale Son Para gente que no lo sepa Son los Galea 311 ¿Vale? Ahí los tenéis Por si lo queréis buscar Yo los tendré que probar Simplemente A lo mejor me los pongo hoy Para el directo que haga Pero como digo No los en la caja Conmigo Aquí siempre A ver Vamos a ver Los cascos y demás Tipo Habrá algún que otro Habrá algún que otro Fiso por aquí ¿Verdad? Efectivamente Lo hay Cuchillo de los unboxings Por aquí Perfecto Nada Es bonito Ya lo tenemos Por aquí fuera Los auriculares Uf Que locura Que bien se siente Mira, mira, mira Mira Eh Pero con su micro y todo Eh Locura Chaval Eh Flipando Nada En serio Muchas gracias De verdad Maldita pasada Tío Pues a ver Esto Lo pongo por aquí A ver A ver A ver Si no se me cae Que es un pato Las cartas Ah 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 El fiso Ahí Perfecto Cartas Cascos Eh Y la gorra Toma Amigos Un placer Como siempre Aquí estaréis Todo lo nuevo Que me han mandado Bueno Todo lo nuevo Todo lo que contenía Esta caja Sinceramente es una pasada En serio Muchas gracias De corazón Por cierto Aquí el tema De los chivis Podrían venir En la caja Creo que son Estos cuatro Vale Tanto Kaby Blitz Glass Y Finca No Así que no me entretengo más Gracias por el apoyo Gracias por el cariño Que me dais Siempre Sinceramente se agradece un montón Y la verdad es que Nunca me esperaba Llegar a este punto De tener esto Aquí en mi casa Literalmente Y grabar este vídeo Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Sé Que no Con la mejor calidad No estoy acostumbrado A hacer estos vídeos Sinceramente Y la verdad es que Iré mejorando poco a poco Amigos Un placer Espero que os hayáis echado Unas leyesas Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Adiós Gracias por todo el apoyo Gente De verdad Es una locura Adiós